cómo están las cosas de cara a mañana y hay que hablar con con carlos marco porque yo sé que tú tienes ahí tú tienes muchas dudas de cara mañana no muchas dudas muchas dudas de a ver cómo cómo lo vamos a hacer que qué dispositivo tenemos montado cuando se cortan las calles carlos qué tal muy buenas estáis muy bien muy bien pues la verdad que es un poco de tiempo que está el pobre va un poquito atacado pero nosotros lo que queremos es que bajen las pulsaciones un poco carlos este es el momento yo creo que más tranquilo de todo el día pero estoy encantado de estar con vosotros porque la verdad que es el único momento en el que yo creo que está un quieto claro pues de eso se trata que rebajar un poco la atención director técnico de la prueba yo digo que es verdad al final nos fijamos todos en quien cruza la meta primero que nace el podio pero aquí hay un dispositivo aquí hay un montón de gente trabajando si la verdad que bueno claro que somos un grupo numeroso que llevamos mucho tiempo trabajando en esta prueba en organizar las tres modalidades porque recordemos que no sólo es una prueba que son tres modalidades maratón media maratón y 10k y bueno pero al final es un circuito homologado internacionalmente y bueno todo esto requiere no un trabajo ni de hoy ni de ayer sin un trabajo desde hace mucho tiempo de planificar cosas que sí que verdad que en estos días se intensifica mucho pero bueno es lo que es y bueno pues esperemos que todo mañana desemboque en lo que ha sido estos cuatro últimos años también casi un éxito carlos aunque no ha cambiado el recorrido respecto al año pasado vamos a hacer un repaso rápido si te parece por lo que se van a encontrar mañana los corredores un repaso rápido dice dice que no tiene dudas ellos por los corredores no es porque yo resuelvo todas las dudas si queráis saber no haber un poquito en qué zona son en las que más se tienen que a lo mejor que aguantar no porque pueden ir más rápido y no deben abusar bueno pues bueno las salidas ya sabéis que tanto la media maratón como la maratón es en muro de la mata a las nueve de la mañana el 10k es al final de la calle lo vete en la calle santa beatriz de silva y son los diez últimos kilómetros de la media maratón y bueno pues la salida son avenidas largas tiene un poquito hacia arriba pero tampoco pesa mucho y se puede correr bien sí que tenemos un pequeño repechito en el kilómetro 4 que son 60 metros que bueno sí que es verdad que con un giro de 360 grados puede pesar en los corredores aunque luego los 34 kilómetros siguientes los 60 metros que ha subido son muy agradecidos porque porque es todo bajada y luego según dicen los los atletas se puede correr mucho volvemos a estar por la ya por la zona de la cava o fardachón aquí en logroño también con avenidas largas calles anchas y bueno pasamos por el estadio de las gaunas para entrar en la zona de avenida el obete en la que también es una calle muy larga que también se puede correr correr muchísimo nos vamos ya hacia el este de la ciudad de la zona de los lirios en la que hay una pequeña súbita también pero bueno luego volvemos a bajar ya hacia casi hasta encontrarnos con él con el río ebro y bueno esta sí que es la zona sobre el kilómetro 13 que los corredores cuando hablamos con ellos sí que dicen que es la que se les hace esta y otra que voy a comentar luego es la que se les hace un poquito más pesada el paseo del prior porque bueno también si el viento da de cara pues bueno puede 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 afectar bastante y esa es la que los corredores nos dicen que luego les puede pesar un poco es una zona que se nota la humedad se nota que el río está cerca hemos hemos recorrido ya una parte de la ciudad pero nos hemos acercado al río y ahí sí que pesa un poquito en los corredores hay humedad el aire puede ser un poquito molesto y bueno pero luego de ahí ya desembocamos en el casco antiguo tenemos el segundo repecho importante del recorrido que son otros 40 metros 50 metros en la calle norte y sí que es verdad que este es el desnivel más importante que hay para luego meternos por el casco antiguo calle mayor de logroño y bueno es una bajada rápida cruzamos el puente de hierro y esta es la segunda zona que los corredores nos dice que también se les hace un poquito dura la zona del campillo que es una zona ya un poquito atrás afuera de la ciudad donde hay menos público y bueno pues ya los de media maratón están a punto de llegar y los de maratón saben que todavía les queda otra vuelta sí además es una zona que pues como dices tú que no hay gente que no hay fincas que no hay nada estás muy solito y es una de ahí es donde notan la soledad los corredores pero bueno lo que he dicho los de media maratón saben que están llegando ya entonces pasar el puente sagasta es un poco duro también porque puedes tener un poquito de viento de cara y un poquito de pendiente hacia arriba y se puede hacer pesado pero bueno ya casi estás viendo los dos últimos kilómetros y luego yo creo que llega lo más bonito lo más bonito es cuando se entra en la calle portales que hay una bajada preciosa que se ve la catedral de la redonda al fondo volvemos a recorrer la calle mayor y bueno pues se cizajea un poco por ahí por el casco antiguo pero yo creo que es lo más bonito donde más gente hay y bueno ya son los últimos metros para llegar otra vez al muro de la mata y el maratón llegar y en vez de maratón llegar y maratón pues a lo mismo y volver a repetir lo que hemos hablado es un circuito yo no sé si tú lo has corrido no no yo lo he recorrido 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 me imagino que en bici vamos andando lo he recorrido muchas veces la verdad sueño con él muchísimo ya me lo sé casi de memoria y de hecho cuando no es la época del maratón esta época y es otra época del año cuando voy por la ciudad escribiendo los conos voy viendo aquí tengo que poner una valla viviendo las vallas me ha salido un bache lo viendo todo y me han puesto una rotonda hay que volver a hacer la homologación voy soñando pero bueno así que es verdad que es un recorrido que me encantaría hacer y que invito mucho a la gente que lo haga porque creo que es un recorrido urbano que es muy bonito pero bueno que yo hasta ahora no he tenido la suerte de poder hacerlo es un recorrido duro también un poquito rompe piernas para la gente que lo corre luego lo dice si es un es un recorrido que no es totalmente llano es un recorrido que tiene pequeños desniveles y sigue es un recorrido que bueno está claro que por las marcas pues se sufre se sufre un poquito pero pero bueno también esto está hecho para sufrir un poquito para eso no para que la gente se divierta no vamos a poner un recorrido todo cuesta abajo claro que no bueno para eso ya no sería homologable hay que tener un poquito de todo pero eso no hay grandes desniveles es hay esos dos que hemos hablado pero bueno que sí que se hacen un poco hay un túnel también hay dos hay dos túneles pasamos dos túneles que bueno pues que tienen su bajadita y luego su subidita primero recuperas y luego gastas lo que suele pasar pero bueno son en sitios que bueno están al kilómetro 9 y en el kilómetro 14 que bueno se hacen para los corredores también un poco pues oye por pasar del ver todo casas a ver un poco oscuro también hay que tener de todo bueno como estás viviendo la previa mirando al cielo que estamos todos un poco esta mañana estábamos muy contentos porque se veía todo sol esta tarde nos hemos asustado un poco porque han caído cuatro gotitas pero ahora yo ya veo más claros que nubes casi por eso soy optimista si aguantar así mañana yo yo tengo claro que llover no va a llover porque ya lo hemos mirado vamos mirando cada hora y llover no va a llover pues tampoco lo que sí parece es que va a bajar la temperatura con lo cual hay que abrigarse hay que abrigarse un poco para los corredores muy bien pero bueno para el público pues que abriguen un poquito y bueno tampoco vamos a pasar los calores que hemos pasado hasta ahora con lo cual tampoco tampoco va a estar mal tampoco pasa nada esto es logroño te quiero decir la gente está acostumbrada que caiga un poquito de lluvia o abrigarse no suele llover mucho en logroño y menos por esta época no suele llover pero bueno y si llueve pues tendremos que hacerlo con lluvia y ya está y si no pero bueno yo estoy convencido que no va a llover yo ya veo mejor ahora a la tarde la veo con más optimismo que hace un rato porque hace un rato la verdad que nos hemos asustado un poco pues carlos te dejamos que sabemos que tienes muchísimo trabajo temor a este descansito gracias por dejarme descansar muchísimas gracias a ti por supuesto gracias a vosotros por estar aquí con nosotros un año más gracias carlos marco el director técnico de la prueba que nos acompañaba y que nos explicaba cómo están las cosas en esta en esta previa seguimos